A la activista ciudadano Ernesto Saldaña, el Congreso del Estado, es decir sus diputados, lo han convertido en el principal enemigo. Para los diputados de la 62 legislatura y principalmente para la priista Irma Leticia Tirado Sandoval, el enemigo a vencer no es la corrupción cíclica de los gobernantes, tampoco la impunidad que permite que servidores públicos roben a manos llenas el erario sin temor a ser castigados, tampoco la procuración de justicia, que en Sinaloa se traduce en 98% de los casos de alto impacto, queden impunes, tampoco la violencia, que en Sinaloa en siete meses lleva más de mil homicidios, menos que el Congreso atraviese por la peor falta de credibilidad y ante la opinión mundial ser señalado de narco congreso. No, a la presidenta de la Junta de Coordinación Política le importa más transformar el Congreso en un búnker y a los ciudadanos en terroristas. La fijación de la legisladora se centra en la intolerancia al diálogo y principalmente a querer despojar al ciudadano de un hecho constitucional, el derecho al libre pensamiento, a la libertad ideológica, ya sea política, cultural o religiosa. El martes 26 de julio, de manera inédita, Irma Leticia Tirado Sandoval ordenó al grupo de vigilancia del Congreso se le prohibiera el acceso al activista Ernesto Saldaña García. Saldaña, al querer ingresar al recinto, el personal lo estaba esperando para impedirle el acceso. Los vigilantes cumplieron la orden y Saldaña García fue interceptado y levantado por cuatro vigilantes, quienes lo cargaron hasta la salida para posteriormente cerrar la puerta con candado. Ernesto Saldaña García es la piedra en el zapato para políticos y gobernantes. Amparado normalmente en la documentación que de manera raquítica y con un mundo de trabas proporciona la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, el activista desenmascara a la clase que administra el recurso público, enfrentándolos en su mismo juego, la demagogia. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de primera visión. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Acá en Culiacán hemos estado unas semanas de vacaciones, retomamos nuestro trabajo. Normalmente a partir de hoy cada semana estaremos transmitiendo esta mesa de análisis que le hemos llamado en retrospectiva. Aquí en Sinaloa el Congreso del Estado ha estado muy activo. Una presidenta, Irma Leticia Tirado Sandoval, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, ha cerrado las puertas del Congreso, las ha cerrado a la ciudadanía, ha tachado a unos ciudadanos de violentos, ha hecho todo, todo, todo un circo, todo un teatro en relación a las protestas que se vivieron acá en Sinaloa en torno a las cuentas públicas que se estuvieron analizando el pasado mes que acaba de terminar. Pero lo relevante aquí es de que llevan mil homicidios, acabamos de rebasar la cifra de los mil homicidios acá en Sinaloa. El Congreso está más preocupado por sacar a los ciudadanos que no comparten el pensar de los diputados que en poner orden, orden acá en Sinaloa. Hoy vamos a platicar de todo esto y para ello les presento a mis compañeros y amigos Alejandro Sicario Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Y Ernesto Saldaña. Un saludo a todos y felices vacaciones. Le decía al inicio de esta transmisión Irma Leticia Tirado Sandoval, una priista de muchos años en ese partido, es la que encabeza la presidenta de la Junta de Coordinación Política aquí en Sinaloa, en el Congreso de este Estado. Ella tuvo un atercado con unos ciudadanos y los fichó de que no eran personas gratas para entrar al Congreso. Se estaba pues ventilando una situación muy importante, eran unas modificaciones a los artículos 37 y 43 de la Constitución Política de acá de Sinaloa. Tenía que ver esto con la salud y la transparencia en las cuentas públicas y Leticia o Irma Leticia Tirado, bueno, pues desvió la atención, se fue sobre los ciudadanos en lugar de irse sobre la corrupción en el sexenio pasado y todo esto vino a traer otra vez un revés a la transparencia, un revés a la ideología de cada persona. Estamos viviendo un periodo muy importante en lo que tiene que ver con regresar a los modelos que tenía el PRI de los 70, de los 80, un fascismo que no se había visto y una presidenta que prefiere, prefiere tachar a unos ciudadanos que poner mano dura en la legislación para tratar de terminar con la corrupción y la impunidad. Alejandro, pues todo esto que pasó semanas anteriores, pues nos pone una clara muestra de que los diputados lo que menos quieren es oír a la ciudadanía que está pues realmente hasta la madre de toda esta corrupción, de toda esta impunidad, pero que a ellos pues parece ser que no nada más no les importa, sino ahora se lanzan con todo utilizando su jerarquía legal para cerrarle las puertas a los ciudadanos. Pues yo no sé de dónde se les puede llamar diputados, no actuaron como diputados, el ejercicio legislativo lo redujeron a lo más inuminoso de la política, fueron perversos, oscuros, pareciera que un atajo de tontos fue metido ahí a la legislatura y todos contra todos, ¿no? Mira, ellos creyeron que por estar de vacaciones gran parte de la sociedad podían hacer lo que se les antojara y que nadie les iba a recriminar, a reclamar y sí lo hicieron, ¿no? Primero modificaron en el artículo 37 y 42, 42 de la Constitución, 43 de la Constitución local, que sencillamente así le quita al pleno del Congreso del Estado la atribución de votar sobre las cuentas públicas. Quizás ni van a discutirlas ya, ni mucho menos aprobarlas ya el pleno, todos los diputados en conjunto. Y luego pues están preparando el terreno para sacar adelante las cuentas públicas del exgobernador Malova correspondientes al primero y segundo semestre de 2016, que ya nos habían dicho durante siete meses que estaban plagadas de corrupción, que salían gusanos de las cuentas públicas, y sin embargo nos estuvieron repitiendo, repitiendo y las aprueban prondamente los señores diputados, pero aparte llevan en el Congreso la función parlamentaria, la denigran tanto que yo no entiendo qué pensaban, qué buscaban o qué esperaban, porque simple y sencillamente retrocedieron cuatro o cinco décadas en la voz legislativa, porque aquellos ciudadanos a los que fueron a pedirles el voto el año pasado, ahora son sus enemigos, ahora son terroristas, gente indeseable, no grata, que no pueden entrar al Congreso del Estado, ellos sí pueden entrar y causaron más daño ellos que cualquier ciudadano que haya ido a gritar ahí, el daño que causaron ellos es irremediable. Y ahí tenemos al exgobernador Mario López Valdés regocijándose, bailando ahora sí de alegría, y ya vuelven a salir todos estos funcionarios. Y tenemos a Gerardo Vargas Landeros, el exsecretario general de Maloba lo tenemos saliendo en campaña, y me da también el día siguiente, cínicamente el día siguiente ya, soltó la estrategia del trébol de cuatro hojas de nuevo, ¿no? Lideos y todo. Todo esto es lo que resultó, explotó la cloaca, si había estado contenida y estaba emanando toda esa podredumbre, pues ahora explotó y salpicó. El gobernador, salpicó al diputado, salpicó al presidente de la república, a todo el mundo salpicó esa explosión que hubo de la cloaca. ¿Tú habías visto una legislatura como esta en el pasado? O sea, principalmente en estos, lo que le llaman tiempos modernos, ¿habías visto algo así? Digo, tiempos modernos, democráticamente hablando, ¿no? No, hubo muchas, digamos, de los ochenta para atrás, donde, pues ahí se ganaron el mote de ratas, fueron caricaturizados como víboras, ratas, de todo tipo, porque eso eran en aquel tiempo y creo que como que extrañan esa caracterización y como que quieren ponerse otra vez las botargas, esas botargas viejas que creíamos que habían quemado arrumbado. Se la están poniendo, no entiendo por qué, la verdad, pues se supone que hay gente inteligente que piensa, que razona, que analiza y la verdad es un atajo de reflexivos que hicieron, insisto, de la función legislativa, la peor tarea mafiosa que puede existir. Ernesto, pues qué decir, tú fuiste uno de los señalados como persona no grata. Yo personalmente conozco tu trabajo, sé que a comparación de otras personas que se acercan a hablar de alguna situación política, tú eres de los pocos, si no creo que el único que siempre estás documentado, siempre llevas en mano un documento para poder hablar con los políticos, con quien sea, del tema que estás sugiriendo. Creo que esto es parte de lo que más le molesta a este animal político que está en el Congreso y que pues tiene la piel muy suavecita en el sentido de la corrupción, de la impunidad y qué mejor, tener un chivo expiatorio en tu persona para desviar la atención, ese es mi punto de vista. ¿Qué fue lo que pasó en el Congreso, Ernesto? Mira, todo esto es una tragicomedia, creo que se inició probablemente semanas antes en la Ciudad de México, por ahí un político del PRI y del PAN, por cierto, muy conectado familiarmente con periodistas, me comentó que hubo una reunión de Quirino, de Peña Nieto y de Malova y se habla de ahí de una transacción de 500 millones de pesos para alivianar la tensión de lo que estaba ocurriendo en contra del gobierno de Malova y de apoyos y de infraestructura. En cuanto a lo que ya pasó aquí en el terreno de nosotros, de los gente de carne y hueso, pues yo me voy a ir a un día que hubo una manifestación de los trabajadores del sector salud, de ahí de los médicos, en el cual yo ingresé a hacer algunas solicitudes de información que por cierto, no me dejaban entrar, aduciendo que yo venía en mala actitud y te retienen la entrada a 15, 20, 30 minutos hasta que te molestan y te dicen, ya ves que vienes de mala actitud. Entonces, primero ellos provocan y luego después se justifican. Finalmente, dos o tres compañeros, Gabriel Campos y otros, Manuel Barrantes, que ha venido aquí, ayudaron a empujarme y me metieron en la sesión, pude entregar las solicitudes de información, pude ir a la Auditoría Superior del Estado, pude entrar al Pleno del Congreso. De regreso, viniendo con Manuel Barrantes precisamente, encontramos a un personaje de la Secretaría de Gobernación, Eliseo Martínez, Martínez Barrera, que le dicen el chevo, y lo vemos en la parte de atrás de donde están los guardias, en una guerra restringida, manipulando las credenciales del lector con una mano, revisándolas y con la otra con el celular. Entonces, le decimos que eso no es correcto y se justifica diciendo, es que se le cayeron a la muchacha y yo solamente las estoy organizando. Aquí tengo la confesión de Eliseo Martínez del Chevo, que lo puse en una denuncia en los derechos humanos. El jefe de seguridad del Congreso se molestó conmigo, dijo que las credenciales eran documentos que tenían que quedarse ahí, le hice que sacar el reglamento, le demostré que en el reglamento dice solamente te tienes que identificar, no retener el documento. Y a raíz de eso hubo una gran molestia mía y yo fui y le grité a Irma Tirado, diciendo que no debería de comportarse como una servil de Quirino, porque el andar permitiendo el espionaje de un poder al otro, Eliseo no tenía nada que hacer haciendo esa área restringida con las credenciales del lector, pues eso es intolerable para un documento que debe ser que está protegido por la ley y que ellos están prestando el espionaje. Eso es corrupción, eso sí es corrupción, no lo de nosotros, eso sí es cochinero, eso sí es las peores prácticas de la época negra del priismo y de la guerra sucia. Después me salió Mario IMAS, presidente de un partido local y exdiputado, diciendo que eso era normal, ya tengo dos testimonios y lo volvió a poner en otro muro. Entonces con esas evidencias fui a la Comisión de los Derechos Humanos e interpuse una queja por romper la cadena de mando de los documentos privados, porque tú le dejas un documento privado a alguien y ese documento tiene una cadena de mando, tú no tienes por qué dársela a Alejandro o a alguien más. Ese fue un jueves cuando puse la denuncia. El martes que siguió, no me dejaban entrar, cuando llegué estaba Salomón Monárez adentro, todo el mundo conoce a Salomón Monárez, un activista de hace 40 años. Primero citamos en las redes a manifestarnos de acuerdo al artículo 9 de la Constitución, que ese artículo no existía en los años 80, pero que a los finales de los años 90 se legalizó el derecho humano a la protesta, siempre y cuando no sea violenta, siempre y cuando no haya injurias o amenazas. Entonces tú llevar una cartulina, una manta en la cual tú protestas y que cumplas ese marco legal es totalmente legal. Es más, el Congreso debe de impulsar ese tipo de derechos humanos, porque son garantías individuales juradas por ellos. Entonces organizamos varias cartulinas, les doy una Salomón, a Salomón no lo dejaban entrar con la cartulina, le dijeron que la retuviera y en ese momento ponen el candado. Llega el diputado Jesús Rendón de Morena y nos dice, vénganse, nosotros lo vamos a pasar con mucho gusto por la otra puerta principal. Nos querían negar la entrada aduciendo que ahí no era para personal civil, que era para diputados. Y le digo, bueno, díganme dónde está la restricción. Es que no hay ninguna restricción. Bueno, entonces dice el diputado, pásense, nos pasamos con mucho gusto y en la parte, cuando entramos a la parte central del patio central del Congreso ya me estaban esperando cuatro guardias que me cargaron y muy amablemente fueron y me depositaron afuera de la reja del Congreso. Ese fue el martes y el jueves fue cuando salió el asunto de que ya había ocho vetados, que por cierto no eran ocho porque también le prohibieron a Manuel Cloutier, le prohibieron al Gordo Moreno, le prohibieron a un montón de gente y ese día entraron los paleros del PRI, que no se veían, de acuerdo a doña Julia y a muchas entrevistas, a qué iban. Entonces a los activistas que vamos y les probamos sus fechorillas como los de Irma Moreno Cota que se dilapidó lo que tú muy amablemente pusiste, eso lo de las estructuras del estadio, Juan Pablo Yamun y otro de los que está ahí que han hecho traca a la inmedia, cuando les demuestra, eso es lo que más les duele. Entonces los activistas, seamos ocho, seamos ochenta o somos ochocientos, ahí fueron a los que nos retuvieron ese jueves y dejaron entrar a gente de las colonias que no sabían ni siquiera a qué iban. Este movimiento, esta forma en que está operando Irma Leticia, la presidenta de la Jucopo, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Qué hay detrás? Totalmente ilegal. Está todo este circo y hasta nos reímos, te vemos ahí que te están sacando cargado, te vemos detrás de unas rejas y todo el mundo lo agarra como la gran botana, mira que lo están sacando. Y detrás de eso es una política que está haciendo un búnker de un congreso que debería de ser pues lo más público que existiera, que está tomando atribuciones ya personales, legales, en donde está determinando quién entra, quién sale, quién habla, quién no habla. O sea, ¿qué es lo que está pasando con todo el sinaloense? O sea, al ver eso nos reímos en lugar de preocuparnos. Alejandro, yo creo que tiene más de 20 o 30 años entrando al congreso. Irma incluso dijo la mentira que a mí ya yo tenía antecedentes y que estaban formando unos expedientes a los ocho y que ya me habían sacado en legislaturas pasadas. Yo entro al congreso, he entrado más de 100 veces desde la época de Juan Millán. La pregunta, Alejandro, que yo creo que lleva tres décadas entrando al congreso, ¿habían sacado antes a un ciudadano así como a mí? No sé, porque ella dice que ya me habían sacado. Digo, yo por lo menos por amnesia a lo mejor no recuerdo. ¿Habían sacado a alguien así? No, que yo recuerde. No, mira, este es la locura parlamentaria, ¿no? No están cuerdos ya en estos momentos y llegó a ser tanta la presión ciudadana y llegó a ser tanta la vergüenza que tal vez sintieron, si es que tienen, de hacer eso, de aprobar las cuentas públicas que no hallaron cómo reaccionar. Y exactamente, ¿no? Se convirtieron en los principales alteradores del orden jurídico porque es posible de aquí para adelante que puedan llamar al congreso a un ciudadano a ceñirse al Estado de Derecho si ellos están totalmente fuera. Con perdón de los gorilas, yo creo que es el circo redimensionado, remasterizado de la dictadura perfecta del PRI, pero ahora con un carromato lleno de gorilas, con el perdón de los gorilas, ¿no? Fueron gorilas, ¿sabías en el Congreso? La verdad, mira, hay que hacer las diferenciaciones pertinentes de que fueron los diputados del PRI apoyados por lo del Partido Sinaloense, el PANAL y Nueva Alianza, ¿verdad? Sí. Y que los de Morena, los del PAN y la minoría del PRD, pues estuvieron también actuando al lado de los ciudadanos, ¿no? Entonces fue el PRI y fue Inma Tirado, que yo no le conocía personajes. Es mujer, se supone que es mujer, debe poner el ejemplo de la civilidad, el ejemplo de la legalidad, y es una mujer ahora la que retoma ese papel que comúnmente había recaído en hombres y diputados. Y que no tiene nada que ver con género, ¿no? Porque cuando hablas de mujeres, ah, es que nos están diciendo porque somos mujeres. No, 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 mujeres o hombres no tienen las mismas mentales. Se supone que se piense, yo soy uno de los que piensan eso, de que en el género femenino está el rescate de la función digna de la política, pues yo sí confío en eso. Y esta señora de pronto empieza a decir, no, hay un complejo contra el Congreso, no, pues que se están poniendo de acuerdo para atacarnos, para agredirnos. No, y una frase que ella dice, bueno, hasta ahí llega esta incoherencia del decir y de hacer. Hay gente que no entra al Congreso porque ya está estipulada, no debe de entrar, bueno, según ella. Sí, pero eso es una legalidad. Ella se va de joven a Estados Unidos siendo ilegal y trabaja siendo ilegal en Estados Unidos. No estoy diciendo que sea mal eso, ¿no? Lo que estoy diciendo es de que llega acá, tiene poder y ahora sí le cierra las fronteras del Congreso a la gente que de forma natural jurídicamente debe de entrar. O sea, ¿cuál es el contexto de lo real y de lo que ahora ella maneja como su poder siendo la presidenta de la Jocopo? O sea, ya es algo que rebasa totalmente las formas políticas que se habían dado. No hallaron cómo encubrir el cinismo, la vergüenza. Deben haber sentido algo de vergüenza. No lo tienen. Hay diputados que se opusieron en lo oscuro, pero no lo sostuvieron en lo público. Imagínate tú a la diputada por el municipio de Ahome, donde está la mata de la corrupción, donde los ciudadanos de Ahome están viendo el fruto de esta riqueza. ¿Qué le va a ir a decir al ciudadano? Ah, es que le aprobamos las cuentas públicas porque hubo un arreglo entre el gobernador y el presidente para que se calmara la bronca contra Maloba, ¿no? ¿Qué está pasando en Sinaloa? Pues que se le agrega más tensión, se le agrega más ilegalidad, se le agrega más barbarie a un estado que ya no haya la puerta, ya no sabe por dónde escapar, huir. El PRI no va a ganar la presidencia pensando en un futuro fantástico. No gana la presidencia de la república, pero ¿qué es lo que quiere entonces? Pues por lo menos que no se fríguen en Sinaloa, así que si la gana la pierde su rollo, pero que no se fríguen en Sinaloa. Mayoría a nivel federal, en diputaciones, es obvio, es obvio, ¿no? Es obvio. Peña Nieto si gana Andrés Manuel Pérez Obrador a la presidencia o cualquier otro candidato opositor y gana también el Congreso, Peña Nieto va a los tribunales internacionales, va a ser juzgado, tal vez no en México, pero sí va a ser juzgado en tribunales muy importantes por crímenes de Estado, por la cuestión de seguridad, por la cuestión de la corrupción, simplemente a Yosinapa lo va a llevar a un tribunal internacional. ¿Qué quieren? Quieren un Congreso mayoritario del PRI y sus aliados para mantener al presidente a salvo. Es lo que se está buscando. Ernesto, ¿qué panorama para los ciudadanos que son minoría? Porque el 30% de la votación es la que mantiene a gente como Irma Tirado, como Maloba, como Quirino, como Chuy Valdés. El 30% es lo que los mantiene en el poder dirigiendo los gobiernos. El otro 70% pues no se sabe en dónde está y los pocos que hay que se interesan por estos problemas de impunidad, corrupción y la violencia que mil homicidios ya pasaron, pues son los que ahora los están tratando de convertir en terroristas. Mira, aquí queda muy, qué bueno que dijiste de los ciudadanos, porque realmente los 8 por lo menos que nos han vetado más los otros 80 que no dejaron entrar ahí en ese momento, pues no nos identificamos con partido político alguno. Como conclusión, los ciudadanos estamos solos, estamos hartos, pero estamos solos, porque convocamos y convocamos y la gente por la cuestión de la narcocultura todavía sigue teniendo miedo. Y aquí hay un detalle muy importante que no hemos tratado y que deberíamos de ver. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es el actuar de las cámaras empresariales y de los sindicatos? Que reprueban muchas veces de notas muy endebles en los medios, de que están en contra de que cambien el 37 y el 43 y que están en contra de que aprueben la impunidad, pero luego después en el Congreso no hace nada. Se portan como corderitos, empiezan a negociar para ellos, para sus colegios de abogados, para sus cámaras, que la Canaco, que la Coparmes, que la Canacintra o lo que tú quieres. Entonces, dices tú, aquí donde ves la doble moral, si ellos son los que tienen el poder también de convocatoria, ¿dónde está? Al final colaboran. Y hablando de colaboracionismo, la semana pasada, el fin de semana pasada, soltaron la nota que había dos nuevas personas, la misma Contraloría del Estado, que había dos nuevos exfuncionarios de Maloba implicados en las corruptelas. Uno es Juan Ernesto Millán Pich, que dio un dinero a una asociación de la familia Salido Artola y otra más que se le suma a esa familia. Y el otro es Rafael Izárraga, que al parecer no pudo justificar nueve millones de pesos en una campaña de promoción, que ya incluso lo entrevistaron y que al parecer no hubo tal campaña y no hay facturas. Lo más triste y curioso y que da rabia ese asunto es que ya habiendo antecedentes de ellos, ahora ya hay antecedentes sólidos, siguen laburando en el gobierno de Quirino. A uno como subsecretario, ya era secretario, y al otro le inventaron un puesto para darle una chamba en acuacultura o algo así. Entonces, realmente, ¿qué es lo que sigue? Mira, no te podría decir en lo político qué es lo que sigue. Está demasiado enturbiado, demasiado enrarecido el ambiente. Creo que al PRI, incluso a Elirma Morelos y al Quirino, se les salieron de las manos todo esto que han querido hacer. No hayan cómo tapar los mismos hoyos y los mismos apus que ellos han ido generando. Pero aquí la lección que debemos de tener los ciudadanos es no aflojarle y echarnos para adelante y seguir participando. No nos pueden detener porque la ley y la razón y la justicia están de nuestro lado. Muy sencillo. En un breve comentario, Alejandro, ya se nos fue en mucho tiempo. ¿Cuál sería tu punto final? Mira, que los movimientos sociales ciudadanos se construyen y se construyen a través de largos periodos de tiempo. Se pagan víctimas, se pagan costos. Sufrimiento de por medio, en todos los sentidos. Entonces, que todo esto que estamos viendo, donde está muy devaluada el valor cívico, la participación ciudadana, tiene que crecer y tiene que aprender tarde o temprano. La masa crítica. Que son 80 y luego son 100, 800, tiene que ir subiendo esto. Y eso es lo que le temen el Congreso, los diputados, el gobierno. Por eso reprimen, tratan de aislar a un líder social y presentarlo como el enemigo número público de Sinaloa. ¿Por qué? Para ponerlo como ejemplo. Pero creo que la gente ya no es tan tonta como son tontos los diputados. La gente te está razonando, reflexionando. Y ojalá que ese boom que viene en las redes sociales se decida a salir de lo virtual y se ponga ya en lo real. Y yo creo que esto va a cambiar. Hay que tener paciencia. Se están librando batallas, pero la guerra no se ha perdido. Estamos llegando al final de este programa. Decirle a Irma Leticia Tirado Sandoval que es un puesto que lo va a tener que dejar. El Congreso no es su búnker. El Congreso no es su casa. El Congreso debería de ser lo más popular que se pudiera haber. El sitio más popular y ciudadano que pudiera haber en un país que se dice es democrático. Gracias por acompañarnos. Los invito a que participen dándonos opinión en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces. Hasta luego. Hasta siempre. Hasta luego.